¡Aye! Hola, ¿qué tal? Sí, hablo de parte de Andrea del Bosco. ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? Hablo de parte de Andrea Bosco. ¿Se encuentra el doctor Uribe? En un barco de Smart. ¿Y cuándo vuelve? En tres días. ¿Me podría dar un número personal de él, por favor? Gracias. Andrea, seguí con los ejercicios de respiración, que ya voy. Hola, doctor Uribe. Adivine quién habla, Augusto. ¿Sabes qué mierda pasó? Andrea está con contracciones. ¿Y sabe qué? Usted es un mentiroso de mierda. ¿Por qué? Porque no es lo que tal. Iba a estar disponible los 365 días del año. Y es mentira. Por eso se va a tener que matar. Ojalá que el gordo sobrino tuyo se te caiga encima de la silla y te rompa la nuca. Y a la vuelta, que se te caiga la vida de un sorete. Ahí voy, André. Action. Hola, ¿qué tal? Hablo de parte de Andrea Bosco. ¿Se encuentra el doctor Uribe? En un bar mismo. ¿Y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? Tres días. ¿Podría darme un número personal de él, por favor? Gracias. André, seguí con los ejercicios de respiración, que estoy tratando de hablar con el doctor. Hola, doctor Uribe. Habla Augusto Bosco. El hermano de Andrea. ¿Sabe qué? Andrea está con contracciones. ¿Y usted dónde está? En un puto barnizbain entre ríos. Mentiroso, hijo de puta. Lo voy a tener que matar. Me dijo que iba a estar disponible los 365 días del año. ¿Sí? Ojalá que el gordo sobrino suelo se le caiga con la silla y le rompa la boca por sorete. Y a la vuelta que se le caiga el avión, hijo de puta. ¿Qué tal? Ahí voy, André. Cortes. Acción. Cortes. ¿Entrás? Acción. Hola, ¿qué tal? Si en cuanto el doctor Uribe hablo de parte de Andrea Bosco. En un par de mismas. ¿Y cuándo vuelve? Tres días. ¿Podría darme un número personal de él, por favor? Gracias. Andrés, eh, con las ejercicios de respiración que yo hago ahí. Estoy hablando con el doctor. Hola, doctor Uribe. Habla Augusto, el hermano de Andrea Bosco. ¿Sabe qué? Andrea está con un trabajo de parto. ¿Y usted dónde está? En un puto barbismán. En un puto barbismán entre ríos. ¿Sabes qué? En un puto barbismán entre ríos. ¿Sabes qué? Lo voy a tener que matar por mentiroso. ¿Sí? Nos dijo que iba a estar de poner los 365 días del año. Y no está. ¿Sabes qué? Espero que se le muera, se le caiga y se parta la cabeza al sobrino, vos y toda tu familia judía. Y a la vuelta, todos en el cajón, se le caiga la gas por hijo de puta. Ya. Ya voy, André. Acción. Hola, hasta el doctor Uribe, hablo de parte de Andrea Bosco. Vamos a ver. Estás con lo que... Graba. Acción. Hola. ¿Qué tal? Hablo de parte de Andrea. ¿Está el doctor Uribe? En un barbismán. ¿Y cuándo vuelve? Tres días. ¿Podría pasarme el número personal de él, por favor? Gracias. André, seguí con los trabajos que estoy tratando de hablar con el doctor. Ya voy. Hola, doctor Uribe. Habla Augusto, el hermano de Andrea. ¿Sabes qué? Empezó con el trabajo de parto, con contracción. ¿Y usted dónde está? ¡Está en un puto barbismán entre ríos! ¿Sí? Y lo voy a tener que matar por mentirosos. Nos dijo que iba a estar disponiendo los 365 días al año. ¿Sí? Ojalá que se le caiga el gordo encima suyo y se le rompa la nuca. Y a la vuelta, a la vuelta que se le caiga el avión. ¡Forro! ¡Hijo de puta! ¡Ahí voy, André!